muy buenas tardes ya estamos en vivo hoy es lunes 13 de septiembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy ni me rasuré el día de hoy pero bueno estamos transmitiendo en vivo audio y vídeo vía facebook periscope twitch y beat tube y también tenemos nuestro live stream de solo audio vía potvin si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin que está monedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y patrimonio vamos a ver bitcoin amaneció triste se está negociando en 44 mil 472 y como lo habíamos anticipado y de hecho si no has visto el resumen semanal de ayer chécalo esperaba una ligera caída en cardano el día de hoy había mucha gente que estaba construyendo esta anticipación mucho muchas expectativas de que ya se iban a haber desde el primer momento cientos de aplicaciones descentralizadas no fue el caso obviamente como era de esperarse pero estamos viendo un incremento gradual en las transacciones entonces mucha gente decepcionada porque no hubo explosiones y pirotecnia en contratos inteligentes ayer y estamos viendo una venta moderada está en 5 mil pescar la pantalla está en 5 mil 421 satoshis no está mal no está mal no vimos una corrección muy severa mis órdenes todavía no se llenan vamos a ver en los próximos días si continúa bajando el precio y podemos cachar algo de cardano barato vamos a ver el precio y vamos a ver en el precio y vamos a ver en el precio y vamos a ver esta cripto crunch en tarragona que tal manuel en valparaíso pompilio en bogotá emmanuel en mérida whisky borg que tal iban en cúcuta estado docente estas semanas que hay de nuevo todos los días hay algo nuevo estamos en un sector que para para bien o para mal en lo personal creo que es fascinante la velocidad a la que se mueven las cosas aquí han pasado muchas cosas en las últimas semanas lo más destacable la entrada en vigor de la ley bitcoin estoy hablando del mes de septiembre lo más destacado la entrada en vigor de la ley bitcoin en en el salvador y la activación de la fase de alonso es decir ya los contratos inteligentes en la red de cardano ehh itziar que tal que aún no comienza en twitch no lo sé veo ya algunos comentarios en twitch vamos a ver john en venezuela la vieja samuel en el gimnasio escuchándome excelente crees que 5000 satoshis es una buena entrada mi experiencia anterior cuando si has estado siguiendo esas transmisiones por algún tiempo recuerda lo que me pasó cuando estaba en 500 satoshis tenía mis órdenes puestas en 500 satoshis llegó a 503 y de ahí se disparó lo único que te puedo decir es que no tengo mis mis órdenes no están en números redondos esos números redondos son psicológicos y pueden rebotar muy rápido entonces no están en números redondos pero si es un buen nivel esa franja alrededor de los 500 5000 perdón creo que en este momento es un buen nivel de entrada si tienes dudas sobre una sola transacción puedes ir poniendo varias a distintos niveles por si sigue bajando adriziño en bogotá que tal el javier hoy probé bit refill en 5 minutos puede comprar en amazon y sin kyc excelente como afectaría la regulación de las stable coins por parte de la fed que se prohibiría lo que va a suceder es lo que sucede con muchos instrumentos que ciudadanos o residentes de eeuu no van a tener la posibilidad de utilizar esos instrumentos simplemente hace eeuu menos competitivo ese es el impacto que va a tener localmente puede afectar un poco la la liquidez hay algunas empresas emisoras de stable coins que están establecidas aquí en eeuu eeuu ee coinbase es una de ellas y tendrían o que emigrar su operación o suspender o cerrar en la a las stable coins vamos a observar cómo se desempeña obviamente hay mucha ansiedad por parte de los reguladores creo que ya les está cayendo el 20 ya están entendiendo que las cosas se les van a salir de control y que es algo inevitable robert callardo en españa que tal individuo analógico tesos to the moon belche juan que tal qué tal g. mr ravilla buen inicio de semana excelente Lunati Coleas en Bilbao ¿Qué tal? Cromana Puma Goitea en Buenos Aires ¿Crees que es trabajar el Cardano por las dudas de Alonso? Sí, no tanto por las dudas es la expectativa, hay un adagio en los mercados financieros que compres el rumor y vendas la noticia y eso fue lo que observamos mucha gente estuvo empujando comprando anticipadamente, esperando con una expectativa de que el precio continuara subiendo y una vez que llega el momento de entregar el precio baja, no es único de Cardano, esto lo hemos observado en muchísimos proyectos en los que, mientras está esa etapa de anticipación el precio sube y una vez que los proyectos empiezan a entregar sistemas funcionales el precio baja no tiene lógica desde el punto de vista de los fundamentales pero es un fenómeno que observamos de forma recurrente Tom Herr ¿Qué tal? Samuel en Panamá Paco en Sevilla Crypto Yot en el Golfo de Oman ¿Qué tal? Mía en España individuo analógico recomiendas aprovechar esta subida de tesos para salir y acumular más hadas para delegar en Sarga no sería una recomendación general depende de cómo esté tu portafolio de cuáles son tus prioridades depende de en qué nivel de ganancia estés hay muchas consideraciones que haría antes de tomar esa decisión los reguladores están desde el 2018 echando cabeza de cómo regulan y no han podido por por momentos dar risa cómo les ha tocado trabajar estos días parece que están desesperados y empiezo empiezo a percibir un tono de desesperación cada vez que imponen una nueva regulación en cuestión de días alguien encuentra la forma de darle la vuelta a esas regulaciones y sí están están quemando cartuchos de forma desesperada en mi opinión a tesos en staking compré más cantidad y me sigue dando cada cuatro días la misma cantidad será porque irá aumentando paulatinamente el periodo de maduración en tesos es de 21 días si no mal recuerdo entonces a partir depositaste y después de 21 días vas a empezar a ver el incremento cuando madura ese nuevo depósito ayota no tiene capacidad de apreciarse el progreso de ayota y su evolución creo que va a ser más lenta que otros proyectos le va a tomar más tiempo apreciarse si los bancos centrales crean euro y usb digital será el fin del efectivo eso sería un problema para las criptos sin kyc lo que van a incentivar si bueno cuando suceda porque no es no es si lo van a hacer es lo van a hacer y todo es cuestión de tiempo creo que lo que va a suceder es que ya vas a evitar la rampa fiat ya si si vemos muchas restricciones en las transacciones en efectivo y un sistema de control financiero a ese nivel lo que vamos a ver es que los intercambios se van a dar a nivel de cripto no se van a dar vía fiat burbuja de solana si no veo nada que sea relevante ahora toca la bajada crees que se mantendrá no creo que se va a mantener honestamente creo que es es inevitable una corrección cuando ves subidas de precio tan aceleradas si son seguidas por correcciones yo soy el Mauricio que tal opinión primaria de los DLT Tangle de Ayota a nivel europeo no se si es pregunta o afirmación siempre hay algo que aprender igual estoy fascinado con el ecosistema si la verdad es que es un sector fascinante creo que la maduración de Teso son 35 días puede ser pueden ser 35 días la verdad es que no he movido nada de lo que tengo en Teso llevo no se a lo mejor dos años o algo así probablemente un poco más haciendo delegando en el Baker Sabo que es un Baker argentino no he movido nada realmente el Sailor viene por nuestro BTC si no 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 solo Michael Sailor va a haber muchísima gente que va a empezar a incrementar sus posiciones pongámoslo así si es que no no vendas Teso madura en siete ciclos pero hay Bakers que lo ponen en catorce ciclos dice Crypto Crunch como le diría el cacas para imprimir más pejos mexicanos del norte de la misma forma que lo hacen todo el tiempo emiten un bono de deuda ese bono de deuda lo compra el Banco de México y el Banco de México les da el dinero así es como lo hacen F Torres en Ecuador que tal Nenio que opino del triunfo de mi ley en Argentina he escuchado el nombre y he escuchado algunos comentarios al respecto no he seguido ni sus discursos ni su postura sé que tiende más al pensamiento libertario y eso me parece bien lo que creo que es un error estratégico no solo de mi ley sino de todos los libertarios es que están buscando posiciones en el legislativo donde no pueden realmente presentar un contrapeso significativo al establishment a los políticos de carrera entonces creo que por afinidad a la ideología los partidos libertarios deberían concentrarse en posiciones ejecutivas a nivel local alcaldías presidencias municipales enfocarse en el ejecutivo porque la discrecionalidad que tiene y el impacto que puede tener un ejecutivo a nivel local es no solo más visible sino es mucho más efectiva que ser un legislador que sí presentas propuestas y propuestas pero fuera de la pequeña cobertura de prensa o la pequeña ganancia mediática que pudieras tener en términos de efectividad es prácticamente nula y el resultado en términos del impacto en la vida de los votantes es nulo entonces creo que estratégicamente los partidos libertarios deberían enfocarse en esas posiciones ejecutivas en concejales en presidencias municipales en aquellas funciones de gobierno que no solo tienen un impacto más directo en la población sino que tienen mayores posibilidades de ser efectivas en reducir la huella del aparato gubernamental en una posición legislativa la realidad es que la posibilidad es mínima ¿por qué Polkadot aguanta también esta bajada? no lo sé JJCB en Madrid ¿qué tal? que si he visto algo sobre el economista y posible próximo presidente argentino Javier Milei mucho optimismo he escuchado algunos comentarios pero honestamente no no tengo una opinión formada creo que tiende más hacia el pensamiento libertario no sé si sea miembro o haya alguna estructura del partido libertario y eso me parece bien como contrapeso me parece bien pero como mencionaba las posiciones en los congresos cuando no tienes un control de la mayoría o no tienes una posibilidad real de impactar me parece un error estratégico tienes alguna experiencia con generadores de agua a partir de la humedad del ambiente no es me parece la tecnología me parece bastante interesante pero no no tengo ninguna experiencia y aquí donde estoy la humedad del ambiente es prácticamente cero así es que ni siquiera podría hacer algo empírico un experimento a pequeña escala en el salvador se tendrían dos opciones monetarias dólares y cripto si es así este sería el mayor exchange con rampas de entrada y salida las opciones son dólares o bitcoin no cripto la ley no contempla no menciona y no hace ninguna referencia a ninguna otra criptomoneda entonces serían dólares y bitcoin esas son las opciones de pago de facto si es el exchange más grande porque puedes pagar bienes y servicios ya sea con dólares o con bitcoin y el bitcoin o los dólares intercambiarlo los vuelve intercambiables entonces si yo delego otro ahora otro baker con el que estaba me seguirá pagando siete ciclos y luego empezará a pagarme el nuevo baker en el que delegué no sé si es pregunta o afirmación pero sí si cambias tu stake a otro baker todavía tienes los periodos de maduración que el otro baker te va a pagar han visto el juego start atlas que corren solana impresionante naves que valen más de 100 mil dólares mi ley es diputado ahora y publicó que era liberal hay hay una conexión de los libertarios con los liberales hay en general hay cierta sobre todo en temas de política económica hay ciertas intersecciones o ciertas coincidencias entre el pensamiento liberal y el libertario pero hay algunas políticas que creo que serían por lo menos afines ¿qué opinión tienes de los launchpad como BSC pad y derivados veo que pertenecer a alguno de ellos que asegura acceder a nuevos lanzamientos por muy bajo precio pero Bluezilla la empresa que lleva los más conocidos se está concentrando mucho poder y preocupa en general no soy muy partidario de de esos jardines cerrados en los que hay una entidad que controla el lanzamiento de tokens y la distribución no me parece muy buena idea tuve la oportunidad de checar LiveBear o Audius no LiveBear ya lo había revisado hace tiempo no me acuerdo honestamente no me acuerdo por qué decidí no no hacer las transmisiones ahí pero algo había algo pasó que decidí no hacerlo pero habría que revisitarlo de esto ya tiene dos años o algo así es realista pensar que te esos alcance dos mil seiscientos satoshis de aquí a diciembre déjame ver la gráfica rápidamente supongo que te refieres a veintiséis mil porque está en dieciséis mil novecientos setenta satoshis en este momento vamos a ver la gráfica de tres meses como posible veintiséis mil asumiendo que te referías a veintiséis mil no dos mil seiscientos como posible creo que sí es posible estoy viendo un los últimos tres meses un una mínima de volumen bastante interesante es posible si Alberto en España y Salir Rosas en Lima Ulises buenas tardes David Jones nuevo look hoy si es mi coronacorte cuatro punto cero Adel Plaza que cartera es compatible con el tresor para guardar cardano con el tresor puedes utilizar dedalus los atómicos son totalmente descentralizados o hay partes centralizadas o permisionadas no todos funcionan igual hay algunos que la mayoría son descentralizados hay que preocuparse en algunos casos sí porque esos swaps son mediante un contrato es un contrato inteligente realmente el que está ejecutando eso y hay que en mi sugerencia sería si vas a utilizar algo de forma recurrente auditar el contrato buscar información sobre la auditoría del contrato y ver cuál es tu ventana de riesgo porque a diferencia de lo que estamos viendo en defi en el que comprometes tus fondos por una determinada cantidad de tiempo en el swap atómico la ventana de tiempo de riesgo es muy pequeña es únicamente lo que dura ese intercambio entonces el criterio con el que evalúas un contrato de defi es distinto con el criterio que evalúas un swap atómico porque tu ventana repito tu ventana de tiempo es muy corta hay que preocuparse en general cada vez que estás hablando de comprometer fondos mi sugerencia es que estudies la plataforma o estudies cuáles son los riesgos en los que estás incurriendo en México se rige por el derecho romano no tiene la tradición jurídica es latina eso sí es parte de el legado o el pensamiento jurídico es de tradición hispana y que a su vez viene de la tradición romana pero no el derecho romano no rige en ningún lado es una es un modelo de repito un modelo de pensamiento que es fundamental en el sentido de que da origen el derecho romano da origen a muchos de los sistemas legales particularmente en países europeos no anglosajones no de la tradición anglosajona sino los que se vieron más influenciados por los romanos posteriormente en el caso de españa por la presencia de los moros y posteriormente por los derechos de las cortes y eso es lo que de alguna forma influye en buena parte el pensamiento jurídico en méxico que tengo muchos kilómetros recorridos de muchas personas calladitas usando las criptos y ya los gobiernos que les está saliendo de las manos que crees que pueda pasar el triunfo de bitcoin es inevitable de hecho bitcoin ya ganó eso eso quiero subrayar lo bitcoin ya ganó no por el salvador no porque haya otros países que están diciendo que va a ser moneda curso legal ya ganó porque en mi opinión no me queda duda que los gobiernos no lo pueden detener ni el gobierno de china lo ha podido detener ni el gobierno de eeuu lo ha podido detener ni la unión europea lo ha podido detener y rusia no lo ha podido detener entonces si las principales potencias no han podido detener a bitcoin en mi opinión bitcoin ya ganó si ya tuvieras al menos un btc y una posición bastante fuerte nada cuál sería tu tercera inversión importante a lo mejor buscaría algo de mayor riesgo con un retorno mayor o un potencial mayor esa sería una vía si tu apetito de riesgo es un poco mayor si no invertir en infraestructura creo que esa es otra línea que está muy subestimada vitalik ataca otra vez según en los nft una segunda a una segunda capa bajaría el gas entonces ya queda otra vez volando el 2.0 si van a seguir pateando el bote lo más lo más que puedan van a seguir tratando de prolongar la situación lo más que puedan pero ese tipo de declaraciones es lo que he insistido desde hace mucho tiempo que denotan una total falta de claridad de propósito y de dirección de qué es lo que quieren resolver y cómo resolverlo están tirando como algunos cocineros revisan el espagueti están tirando espagueti a la pared a ver qué pega es así veo las declaraciones de vital de repente se le ocurre que utilizar la cadena de vcash como basurero de todo lo que no necesita ethereum y al día siguiente está promoviendo cambiar a dogecoin para proof of stake y al otro día está promoviendo una segunda capa entonces están dando palos de ciego y lo único que están logrando es perder una enorme oportunidad están jugando un juego en el que no va a haber ganadores por lo menos en la red de ethereum quienes se mantengan en esa línea quien lo sigan al precipicio va a terminar en desastre explicación le das al traslado de mineros a estados unidos es una explicación económica simplemente china les empezó a apretar mucho las tuercas empezó a haber una enorme incertidumbre sobre la viabilidad de la minería en china y buscaron un lugar con energía barata y texas es productor de petróleo es productor de gas natural es productor de energía hidroeléctrica entonces se fueron a donde encontraron un entorno legal más estable y energía barata que medidas recomiendas tomar en caso de un apagón mundial de internet me refiero a nivel doméstico bitcoin balas bolillos botica y biblioteca eso es lo que recomiendo ya recomendado desde hace mucho tiempo es un recurso anemónico que incluye bolillos es el alimento el sustento las balas obviamente vas a requerir si hay un colapso de internet va a haber un caos no va a haber servicios de emergencia va a haber mucha gente desesperada entonces necesitas medios para defenderte y defender a tu familia necesitas tener la posibilidad de atender una urgencia médica particularmente una hemorragia que es en mi opinión en una situación de crisis lo que puede tener un mayor impacto inmediato si tienes una hemorragia en la ventana de tiempo que tienes para detenerla es muy pequeña una fractura algún otro tipo de lesiones se puede aguantar un poco más pero una hemorragia es inminente para toda la gente que dice que vive en un lugar donde por ejemplo las armas de fuego no están permitidas bueno pues cuando no hay armas de fuego lo que siguen son los cuchillos y en ese sentido no es menos letal que una herida con un arma punzo cortante no es menos letal que una herida con arma de fuego entonces la botica que puedas atender emergencias médicas si tienes una situación particular una enfermedad crónica o algún padecimiento que requiera una atención constante que tengas una reserva de los medicamentos o los insumos que requieras biblioteca no solo porque buena parte de la información que obtenemos es a través de internet sino también por la parte de la salud mental en una situación de un apagón total lo que va a suceder es que va a haber muchísima gente que no tenga la menor idea de qué hacer va a estar ociosa va a estar aburrida y generalmente eso es no conduce a nada bueno entonces que tengas no solo acceso a información útil una biblioteca pragmática digamos donde puedas consultar un libro de cómo atender una raspadura o cómo identificar una hierba venenosa y también novelas o cosas que te puedan mantener distraído distraído durante el apagón pero estar preparado y no tiene que ser un apagón mundial de internet lo vemos con fenómenos meteorológicos hay zonas que son propensas a huracanes zonas que son propensas a terremotos y y todos en mayor o menor grado estamos en zonas donde algo puede suceder que aunque no sea un apagón mundial localmente afecte a tu comunidad y creo que en la medida que estés mejor preparado no solo vas a demandar menos recursos que pueden ponerse a disposición de otras personas sino vas a tener mucha más claridad en términos de tus acciones y las decisiones que tomas en un momento crítico donde se puede ver la cantidad de desarrolladores por criptomoneda Github es quizá el recurso más útil ahí puedes ver los commits puedes ver los desarrollos de cada criptomoneda las salvedades y bueno es un proyecto que no es open source no lo vas a ver en Github esos Githubs generalmente son privados pero Github es un buen recurso ahí puedes ver la actividad mejor Dédalus que Yoroi Dédalus Dédalus es un nodo completo entonces si quieres tener un nodo completo que en general lo recomiendo Dédalus es una buena alternativa Yoroi es un cliente ligero para cuestiones de privacidad Dédalus es una mejor opción significa ErgoDex es un exchange descentralizado eso es lo que significa Dex ¿Tienes alguna suposición de por qué cuando baja o sube Bitcoin se mueve todo el mercado cripto a la vez en la misma dirección con diferente porcentaje todavía están muy correlacionados eso es lo que la correlación significa que se mueven en la misma dirección en diferente porcentaje porque cada uno cada proyecto tiene fundamentales distintos hay algunos que tienen mayor liquidez otras que tienen menor liquidez hay algunos que están en muchos exchanges otros no entonces cada uno se mueve en una proporción distinta aunque en la misma dirección una de las razones que creo que mantienen esta correlación en los mercados de las criptomonedas es que hay muchísimos proyectos que no tienen rampas de entrada propia hay muchos proyectos que solo los puedes comprar si primero compras Bitcoin o alguna otra cosa y creo que esa es la razón por la que vemos la correlación tan marcada en la medida que cada proyecto vaya desarrollando sus propias rampas de entrada o elimine la necesidad de la rampa de entrada FIAT creo que vamos a ver que esas correlaciones van a ser menos frecuentes esos movimientos correlacionados que token ERC20 crees que tiene potencial ninguno lo que creo con los tokens ERC20 es que son para efectos prácticos inutilizables en este momento es extremadamente caro moverlos hay mucha demanda por el espacio en bloque en la red de Ethereum y realmente no los puedes mover si te interesa algún proyecto que está en Ethereum en este momento yo me esperaría a ver un proyecto similar en otra red o esperar que esos desarrolladores despierten y muevan su proyecto a otra red preguntas y mando mis ganancias generadas en Staken Waves y las envío para gastar en la plataforma con KYC para visualizar el número de contrato y cuál es el saldo que tengo en el stake sí la base filosófica jurídica de todo el derecho occidental es el romano no 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 a medida que se disminuye la influencia o la presencia física del imperio romano se disminuye considerablemente la influencia en el pensamiento político la estructura y la organización por ejemplo la parte norte de Europa por ejemplo los países nórdicos la tradición la influencia de la tradición romana del derecho es insignificante mientras más al norte de Europa te vas menos es la influencia de el pensamiento romano cómo ves el panorama de adopción por los developers de Cardano o Arbitrum otra Ledger 2 solucionando el problema de Sirion dificultando la migración de DApps a Cardano hay muchísima gente trabajando en proyectos en Cardano hubo un programa de desarrolladores de Plutus hay muchísima gente haciendo desarrollos creo que los desarrolladores más más despiertos se van a empezar a mover a Cardano o a otras redes parece Cross Wallet tiene un supply de que son 50 millones no tengo idea que es Cross Wallet estructura como cual es la analogía es de las mayores fortunas que se lograron durante la fiebre del oro en California fueron no los que estaban buscando el oro sino los que estaban vendiendo las palas de hecho hay una empresa que existe al día de hoy Levi's es una de las empresas que construyeron un imperio enorme vendiéndole la ropa que necesitaban los mineros entonces esa sería la analogía en lugar de buscar el oro vende las palas si quieres a Ethereum claramente creo que tiene muchas ventajas no solo desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista de claridad de propósito y de dirección supera por mucho a Ethereum Vitalik es como el AMLO de las criptomonedas puras ocurrencias mañaneras no exactamente pero muchas ocurrencias cómo podrían invertir en infraestructura quienes no tienen conocimientos técnicos requeridos para este ecosistema la colaboración y la cooperación hay mucha gente que tiene el conocimiento técnico y la habilidad pero no tiene el capital digo son proyectos en los que tienes que aportar algo o tienes conocimiento o tienes capital o tienes capacidad de operación tienes que aportar algo no hay no hay un escenario en el que sin poner dinero sin poner conocimiento y sin poner nada vayas a obtener un beneficio pero colaboración cooperación con otras personas un libro de primeros auxilios hay muchos muchos libros de primeros auxilios hay uno que lo que lo que recomiendo especialmente para la parte de hemorragias es que cheques y esto va a estar disponible prácticamente en cualquier población mediana o grande en el mundo la Cruz Roja local generalmente da cursos o seminarios de primeros auxilios y específicamente control de hemorragias hay un programa auspiciado por no me acuerdo si es la organización de estados americanos o algún organismo de esos que tienen programas de seminarios gratuitos en muchos casos que imparte la Cruz Roja local checa porque la experiencia entre leer sobre cómo hacer un procedimiento y aplicarlo en una situación de emergencia porque insisto mucho en la parte de la hemorragia porque si hay una lesión en una de las arterias principales en cuestión de minutos puedes perder a la persona o tú te puedes morir en cuestión de minutos entonces es extremadamente crítico creo que para ese punto en particular un taller de control de hemorragias que dan la Cruz Roja local en prácticamente todos los países es que la estrategia de Sirium es que otros competidores reciban la migración de proyectos de esa forma baje la presión y no necesiten el fabuloso Ethereum 2.0 mal estrategia si esa es la estrategia ya está disponible el link de la sesión del sábado no se está procesando la grabación la voy a enviar hoy Juan le aceptará el pago la consulta con BTC cómo podría manejar el tema de la comisión por la transacción pues negociarlo generalmente la práctica estándar es que quien envía paga la comisión de la transacción esa es la la práctica estándar pero si la contraparte está dispuesta a absorber parte de la comisión de la transacción o hacer un descuento adicional por pagar en Bitcoin lo puedes hacer así felicidades a individuo digital muy buena la transmisión de ayer esperando el card fork de cardano si si estuve estuve un rato ahí en la transmisión bastante buena romano y derecho anglosajón si la tradición anglosajona es bastante fuerte y repito mientras más al norte de Europa te vas la influencia del pensamiento del derecho romano es mucho menor si muchos gobiernos colocan frenos a proyectos criptos va a ser muy difícil que esta correlación desaparezca porque la única entrada sería Bitcoin ¿no crees? la correlación no es una situación permanente hay periodos en los que los movimientos están correlacionados y hay periodos en los que no por ejemplo ahorita podemos ver que la tendencia de Bitcoin está a la baja pero hay una dos tres cuatro por lo menos cuatro debe haber más cinco estoy viendo aquí cinco proyectos que están a la alza no todo está correlacionado todo el tiempo creo que lo que va a suceder si los gobiernos empiezan a restringir de forma extrema el acceso de rampas a fiat lo que va a suceder es que la gente va a empezar a intercambiar en Bitcoin ya no no va a haber necesidad de cambiar a dólares personalmente algún objetivo de precio para ADA en dólares o va contra BTC es contra BTC mi objetivo es acumular Bitcoin no dólares entonces en cuanto llegue a su máximo histórico anterior en términos de Satoshi que son si no mal recuerdo 7200 voy a empezar a pasar no el principal sino lo que estoy recibiendo de recompensas de staking lo voy a empezar a pasar una parte a Bitcoin pero fuera de eso no no tengo objetivo en dólares y no tengo pensado venderlo por dólares explorador de bosques no se pueden ver las recompensas de ADA en cada época a lo mejor estás buscando en el bosque equivocado bueno hablando de exploradores de bosques vamos a hacer anuncios no tiene nada que ver pero si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar ahí está nuestro pool Sargan es el pool oficial del canal y para ver las recompensas quien preguntaba Nenio aquí puedes ver las recompensas por bloque vas aquí a rewards y aquí puedes ver cuántos bloques fueron cuántos delegadores hay aquí cuánto cuántas fueron las recompensas en este bloque en particular y aquí lo puedes ver bloque por bloque cuánto fueron de recompensas lo puedes ver aquí en ADA Pools donde está también la información del pool Sargan que por cierto llevamos ya cinco bloques en la nueva era de Alonso de los 28 estimados el época anterior lo cerramos con superando de nuevo la expectativa 30 bloques de 29 este fue el época 289 a partir del 290 están activos los contratos inteligentes y ya llevamos cinco cinco bloques firmados en esta nueva era de Alonso también te recuerdo tenemos la cuenta Vótame esta cuenta es una cuenta de curación en la red de Hive la red de Hive es una red dedicada a la creación de contenido y a las interacciones sociales esta cuenta te permite obtener recompensas delegas tu Hive a esta cuenta esta cuenta va a promover a votar por los posts de otros creadores y por esa actividad la red nos recompensa y esas recompensas se reparten con los delegadores si eres creador de contenido si tienes un canal si te gusta escribir tomar fotografías eres músico etcétera checa en la red de Hive la cuenta Vótame para que podamos incluirte en muchos de los posts que estamos promoviendo son de la propia comunidad de Criptomonedas TV en la red de Waves tenemos también el pool Sarga tenemos aquí 10.034 en el stake activo y 99 delegadores tuvimos ayer cuando fue el 11 el sábado tuvimos otro bloque firmado así es que seguimos firmando bloques en la red de Waves y por último te recuerdo que ya somos parte del programa de afiliados de NordVPN NordVPN es un servicio que creo que es imprescindible para quienes estamos estamos involucrados en el sector de las criptomonedas te va a ayudar a proteger la tu privacidad a proteger tus conexiones de ojos hostiles y si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o de este podcast si nos estás escuchando en la versión de podcast si utilizas ese enlace el cupón CMTV te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos dan un par de satoshis por tu compra a ti no te cuesta más y todos ganamos ok espero que eso haya respondido tu pregunta Nenio ¿cómo convierte un token RC20 listado en Uniswap a Cardano hay algún tipo de RAP ADA en Uniswap va a haber creo que eventualmente va a haber tú no los puedes cambiar todavía es decir migrar de RC20 a Cardano pero si va a haber RAP ADA con otros tokens todavía no los hay pero Ergo es una de las cosas que va a hacer Marco en Alemania que tal por estos lados están pidiendo ingenieros desarrolladores que conozcan y sepan de Cardano todo el mundo está buscando desarrolladores para Cardano un parque del café cuál es su bebida favorita bebidas tomo vino y cerveza no muy frecuentemente pero vino y cerveza no tomo licores fuertes o alcohol fuera de vino y cerveza ya ya tomé mi cuando estaba en la universidad ya tomé mi mi cuota lo que me correspondía por todavía tienes Verge en el portafolio si mi hijo 17 está en el último año antes de entrar a la universidad la idea es que estudie ingeniería informática pero no estamos seguros si esa es la mejor vía para aprender desarrollarse tecnológicamente en la industria cripto alguna sugerencia la primera es que sea una decisión suya esa es la primera que procures influir lo menos posible en esa decisión pero ingeniería informática digo definitivamente le va le va a ayudar si su objetivo es estudiar en la universidad le va a ayudar hay un enorme va a haber una enorme demanda en los próximos años por gente particularmente en el área de seguridad informática en el sector de auditoría de contratos desarrollo de contratos aplicaciones descentralizadas va a haber una enorme demanda en las próximas en los próximos años y en las décadas por venir pero sí el proyecto decreed parece que estuviera muriendo como lo ves decreed por mucho tiempo ha sido de las de los que creo que son más subestimados está buena la oferta de bpn o es fácil caer en una bpn ya utilizada no sé a qué te refieras con una bpn ya utilizada la bpn es una conexión que estableces con tu proveedor entonces no hay no hay conexiones ya utilizadas no es como no es como una licencia no tomas bebidas destiladas no ya me tomé mi lo que me correspondía mi dotación vitalicia me la tomé en la universidad que parezco de rosario el máximo de bitcoin en este ciclo crees que será el último trimestre de este año o el primer trimestre del año 2022 no lo sé no lo sé pero creo que lo que resta de este año vamos a ver mucha actividad mucha acción no crees que ya la universidad está mandada a recoger es súper cara y no enseña nada no todas las universidades son iguales y aquí por ejemplo no le recomendaría a alguien aquí en Estados Unidos ir a la universidad en este momento en otros países la situación es distinta Matip que si le mando un saludo que me sigues desde hace tiempo hola que tal Matip16 un tequila de vez en cuando no cae mal a mi si me cae mal me trae recuerdos que mejor decirle un niño que estudie lo que quieras y yo te enseño a hacer dinero si yo creo que en términos de vocación mientras menos influencia de los padres mejor no quiero decir que si las VPN reutilizan muchas de sus IP para clientes de pago realmente no importa no importa si reutilizan las IP porque la IP no está vinculada a ti está únicamente durante el momento de la conexión y no guardan logs entonces no pueden decir ah la IP XYZ la tenía el usuario fulano tal día no guardan logs de eso entonces pueden ir reasignando las direcciones IP y la cada vez que te conectas no vas a tener la misma dirección IP y no importa si la reutilizan porque no hay vinculación entre tú como usuario y esa dirección IP no hay registro de eso ¿cómo es el proceso para colocar las hadas al pool nuevo? ¿firmas una transacción en Yoroy o en Dédalus te vas a la sección de delegar te va a pedir que pongas a qué pool quieres hacer tu delegación y cuánto es lo que quieres delegar y ya si es si esa cartera ahorita es una cartera una delegación entonces si esa cartera ya está delegada todo lo que vayas depositando esa cartera va a estar automáticamente delegado al mismo pool al fin de año y al principio de otro también será épico o será normal para China se están poniendo las cosas color de hormiga y todavía no tengo claro cuáles pueden ser las consecuencias globales pero China es una bomba de tiempo pibes de 17 años que no saben los skills básicos tirar un buen jab mover la cintura saltar la cuerda pegarle bien al costal creo que esas habilidades son responsabilidad de los padres esas se inculcan en la casa ese dice más de los papás que de los de los jóvenes puede ser que una empresa pantalla de la NSA la CIA el FBI el Mossad el MI6 estén detrás de una empresa tipo NordVPN como posible es posible digo ya cuando te estás enfrentando un actor o un adversario a ese nivel ya la situación cambia completamente para la mayoría de los usuarios la mayoría de los usuarios de criptomonedas no son un target particularmente atractivo para los servicios de seguridad ya cuando una agencia de esas interviene ya es porque la situación es un poco más seria por cierto saludos a nuestros amigos de la NSA que siempre nos escuchan ya la situación es un poco más seria el nivel de protección que requieres o el nivel de seguridad que requieres cuando ya estás operando ese nivel es muy superior a lo que cualquiera de los usuarios regulares de criptomonedas necesitaría no es una no es un escudo impenetrable utilizar una VPN te da un cierto nivel de protección para un cierto nivel de adversario y ese es un es la situación de evolución constante en los temas de seguridad tienes ciertos niveles de protección que te van a proteger del criminal casual o de un accidente de información por ejemplo un password que le dice alguien que no debías va a haber ciertos controles que te van a proteger de ese nivel de atacantes no muy sofisticados hay otras medidas que te van a proteger de atacantes más sofisticados y cuando ya estás hablando de los servicios de inteligencia de las potencias pues ya el nivel de seguridad que requieres ya es mucho mayor pero la vpn es solo uno de los componentes de un esquema de seguridad no sé pero nordvpn no me inspira confianza ¿crees que existan otras vpn descentralizadas mejores? no que yo sepa si alguien sabe de alguna vpn descentralizada que me avise pero no que yo sepa la otra alternativa sería tor pero tor también tiene sus tiene sus riesgos en qué sentido es una bomba de tiempo china económico y por consecuencia político si se repiten los exchanges podrían pillarte la cuenta es un peligro no si estás utilizando una vpn para interactuar con un exchange con el que se supone que no deberías estar interactuando por limitaciones geográficas estás corriendo un riesgo de cualquier forma en el pool con Alonso tengo que eliminar mi stake y volver a crearlo no no tienes que hacer nada cambiar una parte de posición de solana en ganancias por un paro de decret no estaría mal sobre axie infinity y muchos que dicen que están dejando llevar por el concepto de la criptomoneda y piensan hacer dinero que hacer dinero es muy fácil he estado evaluando con mucho detalle el concepto de axie infinity no he participado todavía tengo todavía algunas reservas que necesito aclarar pero en principio si no te expones demasiado eso es algo que aplica no solo axie infinity sino a cualquier otra cosa que sea la novedad en los próximos años llámese nft llámese defi llámese lo que sea si limitas tu exposición de riesgo lo puedes hacer digo nada no estoy en contra de hacerlo pero limita tu exposición creo que lo más peligroso es que mucha gente participa en estas cosas les empieza a ganar la ambición y ponen todo y por supuesto si pierden pierden todo entonces puedes experimentarlo de hecho en la bueno no no lo voy a decir pero imagínate que estás investigando y que como que estás haciendo reportajes sobre conciertos y para ir al concierto necesitas pagar la entrada limita tu exposición a cualquier instrumento investiga ve si vale la pena o no vale la pena y una de las principales cosas que debes discriminar es las opiniones de otros que es lo que está diciendo el youtuber x o el youtuber z o que es lo que están diciendo los influencers en instagram que están ahí con sus billetes de action infinity etcétera limita la limita la influencia de opiniones de terceros y mitiga tu riesgo esas serían las recomendaciones si decides hacerlo cuáles son los fundamentales decret decret tiene algunas características que me parecen sumamente interesantes revisan el canal de youtube tengo una entrevista que hice con marco pierbón uno de los principales desarrolladores del protocolo donde estábamos hablando sobre la visión de decret y el el upgrade que hicieron hace dos años que se llama politeia que es básicamente un modelo de gobierno como hemos visto implementar en otros proyectos más recientemente un modelo de tesorería tienen un modelo de consenso bastante interesante el consenso está basado en un modelo de seguridad híbrido tienen el componente de proof of work para la validación de transacciones y después un modelo de proof of stake que valida el trabajo de los mineros entonces tienen ahí un doble chequeo de de la legitimidad de las transacciones y el modelo en general me parece el diseño me parece bastante bastante interesante Dash ya perdió su norte lo perdieron desde hace dos años año y medio por lo menos cuando se les empezaron a acabar los fondos de la tesorería Dash empezaron a perder el norte el consenso híbrido es más conducente a centralización no no porque son no permisionados y en términos de demanda no demandan una infraestructura demasiado onerosa y la evolución de NIO a N3 es una buena evolución creo que sí creo que va por buen camino el proyecto de NIO tuvieras un Bitcoin y ADA equivalente a un Bitcoin y tuvieras pólvora seca y tuvieras que invertir en BTC o ADA donde lo pondrías en este momento en BTC creo que la ventana de tiempo para poder acumular un Bitcoin se está cerrando en este momento mi prioridad sería la acumulación de BTC la ventana de tiempo para acumular ADA creo que va a ser más amplia por por su política monetaria por su abundancia a lo mejor digo vas a pagar más en el futuro por ADA pero va a estar más disponible que Bitcoin lo que estoy observando es que cada vez que vemos estas correcciones enormes cantidades de Bitcoin están saliendo de circulación se están moviendo de exchanges a carteras no registradas o desconocidas lo que estoy viendo también es que la el hold que tienen muchos exchanges de Bitcoin está en niveles extremadamente bajos los exchanges tienen muy poco Bitcoin disponible en sus reservas entonces creo que el tiempo estamos a menos de mil días del próximo halving y aunque mucha gente no le no le pone mucha atención al dato llegando al próximo halving que es en mayo del 2024 el 90% del Bitcoin ya fue ya habrá sido emitido lo que quiere decir es que entre el 2024 y el 2140 hay un 10% de Bitcoin que se va a emitir la recompensa se reduce de 6.25 a 3.25 a partir del próximo halving y creo que en la perdón en la medida que nos vamos acercando a esa fecha mucha gente se va a dar cuenta que ya buena parte del Bitcoin que va a existir ya fue emitido ya está en manos de alguien por eso compraría SAD en estos precios si tuvieras ahorros en dólares tengo algo de pólvora seca y lo tengo tengo ya puestas órdenes escalonadas o sea que la respuesta es sí que yo tengo todo el BTC no no tengo todo el BTC y si lo tuviera no te lo diría por supuesto pero no no lo tengo hiperventos en Argentina hace tiempo escuché que uno de los oyentes había comprado un Ledger Nano y tenía dudas sobre si había sido manipulado cómo podemos saber si fue manipulado hacer un hard reset o algo así lo primero es que inspecciones el paquete en cuanto recibas el Ledger inspecciona el paquete asegúrate que no tenga ninguna seña de haber sido modificado después la primera vez que lo conectas lo primero que vas a hacer es un upgrade del firmware si te presenta cualquier error durante ese proceso de actualización del firmware no lo utilizas la Mossad Israel y algunos dicen que son más peligrosos que la NSA ¿qué opinas? no sé quiénes sean algunos que dicen y peligrosos en qué sentido pero todos obedecen a intereses de la clase política en mayor o menor medida en términos de de su influencia en el mundo es como si me preguntara si el cáncer de estómago es más peligroso que el cáncer de riñón pues a lo mejor sí pero son un cáncer ¿qué diferencia hay entre un entre un hard fork y un soft fork? el hard fork no es compatible en retrospectiva es una bifurcación fuerte y lo que significa es que aparte de de un momento de un bloque al siguiente no es compatible en retrospectiva un soft fork sí es es compatible en retrospectiva ¿crees que baje más Bitcoin? creo que todavía va a volver a revisitar el nivel 43.500 creo que vamos a rechecar ese nivel y no te serviría tener todos los Bitcoins no sería como tener todos los teléfonos del mundo no servirían de nada es que la dominancia de BTC volverá al 60% muy pronto no no creo que llegue muy pronto estoy viendo mucha actividad en otros frentes bueno pues ya me tengo que ir te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete dale like share todo eso te recuerdo también que los domingos publicamos nuestro resumen semanal checa el resumen de ayer si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya por mi parte es todo gracias y hasta la próxima silent scan y y Gracias.